la profesión que uno elige. Y les queremos contar el testimonio de Fernando Insaurralde y de Ada Mereles. Ellos son dos emprendedores paraguayos y en el caso de él, una particular historia que pasó de futbolista y hoy a peluquero y todo lo que tiene que ver con presentarnos bien delante de la sociedad. Saludamos a Fernando y a Ada que, bueno, están con este emprendimiento. ¿Cómo están? Bienvenidos a Factor Clave. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, la historia realmente es muy linda. Me gustaría hoy saber cómo están con su emprendimiento y después vamos a ir para atrás. Vamos a hacer una historia quebrada de esa que estudiamos en el colegio. Vamos a empezar con la actualidad y después vamos a irnos para atrás. Hoy ustedes se dedican a prestar un servicio de peluquería y afines allí. ¿En qué ciudad? Estamos en el barrio Palomar, en Asunción. Sobre un orgullal. Estuvimos ya organizando todo ya para tocar nuestras cosas. ¿Cómo se llama su local para que la gente sepa y qué servicios allí se prestan? El local se llama Salvador Barber en Nice. Se prestan los servicios de corte y barba para hombres de momento y todo lo que sea con respecto a las uñas acrílicas, semi, espada de manos y piel para hombres y mujeres. Ada, ¿gastan mucho las mujeres en todo lo que es cuidado personal? Muchísimo. Aproximadamente en un mes se gasta mínimo 300 mil. Por persona. Si es que el cheque no es muy importante. Y ahora hay una tendencia también de que los caballeros se cuiden más en su apariencia. No es más como antes, que había como una cultura quizás distinta. Hoy los hombres se cuidan, se quitan la barba de una manera que queda así prolija, parece milimétricamente calculada. Contanos, Fernando, ¿cómo está esto? Cada vez más vos notás que eso va cambiando. ¿Son jóvenes los que van a presentarse allí como clientes o también hay gente de más edad? La verdad es que yo ahora mismo, ahora estamos empezando a abrir, pero sí, ya tengo clientes muy jóvenes que te piden todo tipo de peinados, se piden por la barba, se piden mucho por los atletas, cantantes, un poco de todo. Hay que estar preparado. Justamente los futbolistas son una referencia en materia de imagen para muchos jóvenes y adolescentes. Y esta es la parte que me gustaría ir para atrás también, Fernando, contarle un poco a nuestra audiencia. Anteriormente era futbolista. ¿En qué año, de qué época estamos hablando? El año pasado estaba por Centroamérica, por Nicaragua. Luego tuve un problemita en la rodilla y me tuve que operar los miniscops como hace cinco meses. Eso me tomó la decisión de poder emprender con mi esposa. ¿Esto también tuvo que ver con la pandemia o directamente con esta situación de la rodilla? Que bueno, sabemos, si uno es futbolista, la cuestión física sí o sí tiene una influencia directa. La verdad es que tuvo que ver ambas cosas. De alguna u otra manera muchas puertas se cerraron para todos por la pandemia. Pero de hecho todavía no dejé el fútbol por completo. Quiero volver con todo. Vamos a ver qué puerta yo voy a abrir para enero. Lo voy a preparar también de la parte. Y en ese sentido, contanos, ¿cuál es tu posición dentro de tu club o del último club en donde estuviste? ¿Dónde vos te sentís más cómodo? ¿Y cuál es tu sueño? ¿Quieres jugar aquí a nivel nacional en algún club local o apuntás a ir nuevamente al extranjero? Ahora de momento quiero prepararme bien, me quiero enfocar. Y ahora que tengo una familia, eso me hace centrarme más en la prioridad. La verdad es que cuando todo estaba difícil, solo la familia está ahí. Y ahora mi esposa es mi prioridad. Me gustaría nuevamente poder encesar en Fernando de la Pora. Estoy al lado prácticamente. Vamos a ver si puedo tocar esa puerta y luego pensar otra vez si se da otra oportunidad. Me encantaría ir a eso. Ada, ¿y en tu caso cómo vos vivís este cambio también? Porque uno siempre, una siempre va acompañando a su pareja. La verdad, desde que estoy con él, conozco el sacrificio de un futbolista. Él sinceramente se desvive por el futbol y ahora por este nuevo emprendimiento. Para mí es un orgullo ser su esposa. Él me motiva todos los días para poder cumplir nuestros sueños. Me encanta esta pareja. Voy a inmortalizar esta foto de ustedes. Bueno, y en el caso tuyo, Ada, ya en este local que están teniendo hoy, ¿cuál es la idea? La idea es que esto continúe después independientemente a que Fernando regrese al fútbol. Sí, totalmente. Nosotros estamos pensando en el caso que él vuelva a jugar, de encontrar un espacio como para que él pueda practicar jugar y que él vuelva otra vez en su tiempo libre para seguir obredando y yo en ese lapso seguir atendiendo al negocio. O sea, nuestra prioridad va a ser siempre el negocio y también el fútbol de él.